La comunidad San Isidro se acercó a nosotros a solicitarnos el apoyo para entrar a una actividad de reforestación en esta zona muy importante de la provincia y estamos aquí presentes para colaborar con ellos, colaborando con las plantas que están sembrando, ellos se encargarán del mantenimiento y pues así estamos como iniciando un proceso de reforestación en esta zona que se alargará a toda la parroquia de Machalilla y también en conjunto con todo el GAT. ¿Cuántas plantas pretenden aquí incorporarse? Aquí estamos trabajando como con 80 plantas por ahora, pero la idea es poder seguir trabajando en conjunto con ellos, con otras actividades, pero en esta actividad ahora estamos con 200 plantas ahora. ¿Y las especies vemos que son nativas del calazón? Sí, son especies nativas. Hemos traído, entiendo que algarrobo, guachapelí, cascol, cascol, todos son producidas en nuestro vivero en Lodana y son traídas hasta acá para ser plantadas por los compañeros. Una vez que se han ubicado acá estas plantaciones, queda sin duda también la tarea de darle el cuidado, vemos que hay gente acá del GAT parroquial de Machalilla, de la misma comunidad. Hemos tenido una participación muy fuerte, tanto de la comunidad, que es lo más importante, que son los encargados de dar el mantenimiento a las plantas, así también como el apoyo de GAT Machalilla, que está también interesado en este asunto ambiental. Y claro, también el GAT municipal de Puerto López, junto a su alcalde, a la Dirección de Ambiente, que están también colaborando. Es un trabajo en conjunto con todas las instituciones que tenemos que ver con el cuidado ambiental. ¿Alguna recomendación a la comunidad? Claro que sí, seguir trabajando. Estas pequeñas actividades son las que hacen fuerte la labor de la reforestación, de la lucha al cambio climático, de poder mejorar la vida, las condiciones de vida de los habitantes de los sectores. Así que siempre invitando a toda la comunidad de Puerto López, a todos los habitantes de estos sectores, a que se animen a reforestar, a plantar y a cuidar el árbol. Estos de aquí son las sombras de mañana, nos dará el agua del mañana, así que la presencia de ellos es importante, el mantenimiento de ellos es importante para que esto se pueda realizar. Muchas gracias.